El Parque Nacional Paria, enclavado dentro de la extensa península oriental del mismo nombre, es sin duda una localidad única para la biodiversidad venezolana, ya que sus características particulares, favorecen altamente el endemismo de especies. El tramo de la cordillera de la costa en el que se encuentra, se halla aislado del tramo central gracias a la extensa planicie del Abra de Unare. Y en segundo lugar, recibe influencia de los bosques del sur, pues el delta del Orinoco se encuentra muy cerca. Hoy, en Explorando Maravillas con Río Verde, acompáñenos a recorrer. El Parque Nacional Península de Paria, abarca desde zonas montañosas hasta paisajes costeros, conteniendo las primeras, las más altas cumbres del área peninsular, las cuales alcanzan los 1,371 metros sobre el nivel del mar. Además, cuenta con un elevado porcentaje de endemismo, en el que destacan la presencia de plantas exclusivas de sus bosques, así como también diversas especies animales únicas de sus espacios. Debido a numerosas amenazas de origen antrópico, se le considera vulnerable, por lo que se hace necesario un constante monitoreo para asegurar la protección y mantenimiento de su diversidad biológica. De allí la importancia del trabajo que realizan sus guardaparques, para garantizar su protección y conservación. Nos encontramos en la calle principal del hermoso pueblo de Macuro, a las faldas de estas colinas verdes que forman parte, precisamente, del lugar que vamos a explorar en este capítulo. Y conmigo se encuentra Clemente Valladares, quien es uno de los impulsores del estudio y la conservación del Parque Nacional Península de Paria. Clemente, bienvenido a Explorando Maravillas. Y quisiera me relataras cuándo se funda el parque y qué extensión tiene. El Parque Península de Paria tiene desde el año 1972. Si lo vemos linealmente, son 150 kilómetros de toda la cordillera de la península de Paria y abarca una zona costera y termina aquí, en la zona de Aricagua, con la falda del mar. Pero, en realidad, el parque cuenta a partir de los 300 metros de altura, porque son una zona muy colinosa, por eso no hay carretera. ¿Y qué especies, o qué ecosistemas, mejor dicho, qué ecosistemas podemos hallar en el parque? Bueno, hay una zona marino-costera, como te dije, que es la que hemos trabajado los últimos 20 años. Y hay una zona que es muy inexplorada, que es la zona del bosque. Se han dado, el último estudio fue en el año 2001-2003, que sí exploró la parte de la vegetación, exploró la parte de la fauna de altura. Pero, actualmente, no se sabe, en los últimos 20 años no se ha explorado bien esa zona. Y estamos trayendo una tecnología nueva para estudiarlo y activar a los guardaparques de la zona. Me habías hablado anteriormente de esta tecnología que están usando para el patrullaje del parque y para reseñar cada uno de los eventos que ocurren durante estos recorridos. ¿En qué consiste esta tecnología? Sí, bueno, hay una institución en Estados Unidos que se llama Global Conservation. Y ellos tienen como unos 40, 60 parques a nivel mundial. Bueno, Venezuela, con Paria, sería el pionero de esta tecnología, que es un sistema de defensa global. Trata de estudiar primero los ilícitos. Los ilícitos ambientales porque los guardaparques no se dan abasto, son muy pocos. Y no tienen mucho apoyo en el sentido tecnológico. Entonces, Global Conservation les trae un sistema sencillo con celulares que no necesita mucho enganche, que hace que ellos recorran, siguiendo georreferenciadamente todo el trayecto, hacen diferentes patrullas y ahí van viendo los ilícitos. Los marcan, detectan, amonestan, destruyen trampas y también ven biodiversidad. Claro. Y comentándome aquí de ilícitos, ¿cuáles serían las principales amenazas antrópicas del parque? Incluyendo estos ilícitos que mencionaste, por supuesto. Sí, principalmente es deforestación, toma de madera, extracción de... Hay casos que se puede dar minerales que están dentro de la zona del parque. Ellos revisan la zona buffer, es decir, los alrededores, las cercanías del pueblo de Macuro es donde están comenzando. Y han llegado hasta casi 800 metros de altura. El problema es que las montañas no son tan altas, son menos de mil metros, pero son muy abruptas. Entonces el trabajo es bastante fuerte, pero ahí detectan la deforestación, detectan las tomas de minerales y de madera y ven trampas, cazadores furtivos, entrada ilegal, personas que van a buscar, llevan fauna doméstica, lo cual no es correcto. Claro. Y bueno, cuando ven estas cosas, hacen amonestaciones, retiran a las personas y todo está registrado en el celular con el programa SMART, que es parte del Sistema Global de Defensa. Y tienes, digamos, bajo tu supervisión, un grupo de guardaparques que está destinado específicamente al patrullaje y al cuidado de este parque. Es una pequeña fuerza que había de tres guardaparques, ya prácticamente como 20, pero solamente están trabajando con nosotros cinco, mientras seguimos creciendo. Salen temprano en la mañana, llegan generalmente luego de seis, ocho horas de caminata, hacen patrullas muy largas, pero con lo que te he contado, de lo difícil que es caminar el parque, ellos logran cubrir todas esas áreas y, bueno, toman prácticamente unas seis, siete horas de trabajo recorriendo como unos 10, a veces hasta 12, 15 kilómetros de caminata en esa zona difícil. ¿Cómo es la percepción que tienen ellos de esta área protegida? Ellos saben que esta es una zona de cuidado, saben que es un parque nacional, pero existen los cazadores furtivos que antes, antes de los años 70, ellos iban libremente. Ahora hay una regulación, pero en parques con toda su buena voluntad no logró cubrir esa distancia tan grande y no tenían esta tecnología que hay ahorita de partir de los años 2000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, es decir, el pueblo, seguía cazando venados, Lapa, lo que nos buscan aquí es Lapa, hay báquiros ahí en la zona, inclusive hasta molestaban a los monos, aquí hay mucho arahuato y mucho capuchino. Con las patrullas, los ilícitos comenzaron, al principio detectamos muchísimos ilícitos, en menos de dos o tres meses, como 40 o 50 ilícitos. Esto es en el total de esos meses, ¿no? Los siguientes dos meses cambió la figura. Más observaciones de biodiversidad, menos ilícitos ambientales. O sea que el sistema está funcionando. Claro, porque la gente ya sabe que hay alguien que supervisa el parque y que ya las cosas no son tan anárquicas como solían ser. Sí, eso es. Y lo más importante es que ellos empiezan a apreciar que son cosas que no se deben hacer, especialmente la extracción de madera y la deforestación, porque le quitan refugio a toda esa fauna, que es una fauna que estaba en veda, que está en peligro de extinción. ¿Cómo ves el futuro del parque ante tanta presión de furtivismo, deforestación, contaminación? Ah, no hemos hablado de la contaminación. Se ha encontrado bastante basura plástica. O sea, ellos detectan tanto dentro como fuera del parque y la cantidad de basura, un aproximado. Y hay desde basura muy vieja hasta basura reciente. Es decir, la gente sigue subiendo y depositando basura. Pero con este sistema, y lo que he visto que es el apoyo bueno de un parque, están graduando una nueva generación. Y bueno, Conservación Global les está dando unas herramientas, porque todos los años queremos sumar una cantidad más de entrenados. Bueno, Clemente, te confieso que tengo grandes expectativas con respecto al recorrido que vamos a estar realizando dentro del parque. Nos va a acompañar un contingente del Instituto Nacional de Parques y durante este recorrido, si tenemos suerte, vamos a poder, por supuesto, avistar fauna y reseñar cada uno de los eventos que vayan ocurriendo a lo largo de la travesía. Así que, Clemente, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Macuro y también de la entrada al Parque Nacional Península de Parque. Muchísimas gracias. Y quédense con nosotros porque la aventura sigue en este capítulo de Explorando Maravillas con Río Verde, el Parque Nacional Península de Paria. Antes de realizar nuestro recorrido por las zonas boscosas del parque, decidimos navegar por sus extensas costas y aprovechamos la oportunidad para que Clemente nos hable de uno de sus proyectos bandera, el trabajo de conservación de la tortuga caray. Y también para que nos comente acerca de las ventajas que ofrecen algunas de las playas del Parque Nacional para el proceso de anidación de esta especie. Lo genial del Golfo de Paria es que es un área estuarina. Tenemos el orinoco abajo con una cantidad de sedimentos y el agua a la vez que es marrón. Al caray le gusta el agua más transparente, pero estas aquí se han habituado a estas aguas sálogres y en esta zona de la parte del Parque Nacional Península de Paria que empieza en Boca Dragón hasta llegar hasta el pueblo de Macuro tiene unos pequeños sitios o unas mini playitas donde la densidad es bastante alta de agregación de los animales y ellas se reproducen ahí en esos pequeños lugares donde hay arena y hay un espacio suficiente para que ellas desobren. Clemente no solo nos hizo ver la importancia del proyecto de conservación de la tortuga caray, sino que también nos habló de todo lo relacionado con la educación ambiental que se imparte a las nuevas generaciones en la comunidad de Macuro como pilar fundamental de una interacción sana y sustentable entre el hombre, su entorno natural y las distintas especies que lo habitan. Me acompaña hoy el profesor Odilio Ordaz, quien es director del plantel que tenemos aquí al fondo, un liceo aquí en Macuro y quien él dirige la cátedra a la materia de educación ambiental. Y bueno, profesor Odilio, coménteme un poquito en qué reside para usted la importancia de la educación ambiental. La educación ambiental aquí en la comunidad de Macuro tiene una importancia vital porque vemos continuamente, como tenemos una población que es rural, debemos siempre tratar de conservar el ambiente lo más pulcro y limpio posible. ¿Y qué pasaría si las nuevas generaciones no reciben o no les es inculcada esta educación ambiental? Bueno, tendríamos un pueblo destruido, por eso es que de ahí revista la importancia de que los estudiantes actuales que están en este momento recibiendo la educación ambiental con este proyecto, ellos se apropien de este conocimiento para futuras generaciones. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que usted les está inculcando a ellos? ¿Qué es la ecología? ¿Qué es el saneamiento ambiental? O sea, para que ellos vayan, ¿qué es una degradación? ¿Por qué no se debe talar y quemar árboles en gran escala? La casa indiscriminada. Sin querer desmerecer a las redes sociales o a la internet y por supuesto sin pretender que ninguna población quede aislada de la información global. Hemos visto que puede resultar incluso positivo cuando no existe este constante bombardeo a los jóvenes de información y ellos pueden estar más en contacto con la naturaleza. Bueno, en lo que respecta a nuestra comunidad, sí ha calado la enseñanza de educación ambiental. ¿Por qué ellos no se abocan tanto a lo que ven en la televisión? ¿Será porque estamos en un medio rural? Claro, estamos aislados y eso funciona de manera ayuda a que esta educación ambiental se profundice más. Ellos no están tan distraídos por la tecnología. No están sumergidos en las redes sociales como en otras partes. Claro, claro. Exactamente. ¿Qué cree usted que pasaría si estas enseñanzas se dejan de transmitir? Bueno, lamentablemente tendríamos un pueblo como Macuro en ruina. Profesor Odilio, ¿cree usted que la educación ambiental debería ser incluida en el pensum de todos los alumnos en Venezuela? Sí, por supuesto. Porque debería convertirse esto en un centro piloto. Porque vemos la educación ambiental, ¿cuál importancia tiene para las comunidades? Y especialmente en una comunidad como Macuro, que es rural. Bueno, profesor Odilio, un verdadero placer. Nosotros le damos las gracias, ¿verdad? Infinitamente. Y siempre serán bienvenidos a este liceo, a este bello pueblo. Y continuando con esta serie de entrevistas aquí en el Liceo de Macuro, nos acompaña Jeremías Castillo, quien acaba de dar una tremenda exposición ambiental acerca del cambio climático, ¿no? De verdad que te felicito. Y bueno, quisiera preguntarte, Jeremías, en primer lugar, ¿qué te impulsó a este interés por los asuntos ambientales y por el cambio climático? Hoy sí no decidimos bien los jóvenes de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer con nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a dirigir con el ambiente, con nuestros ecosistemas? Esto va a marcar nuestro futuro. ¿Te parece entonces importantísimo que toda esta nueva generación preste atención al cambio climático? Porque se nos avecina a un futuro que podría ser muy negro. Sí, porque yo mismo lo he analizado ya desde el punto de vista. He dicho que ya acá, si la especie humana o la raza humana no se capacita de lo que está haciendo y de lo que va a seguir haciendo, entonces a la especie humana se le va a ser contado como un reloj de arena, su ciclo de vida sobre este planeta. Te abro el espacio de las cámaras de Explorando Maravillas para que le dejes un mensaje a todos esos jóvenes como tú que tienen inquietudes ambientales. El mensaje que le envío a los jóvenes de todo el mundo, de este pueblo macuro, es sobre el preservar nuestro ambiente, como dice una frase, que para conocer nuestro presente hay que ir al pasado para poder preservar el futuro. Y una vez más, en esto que se ha convertido ya en una tradición, Río Verde, en su empeño por promover la conservación de la fauna y los recursos naturales, realiza nuevamente la entrega de un set de libros para colorear, afiches educativos y útiles escolares. Esta vez la cita es aquí en la Escuela Primaria de Macuro y nos reciben el donativo la directora Ismérida López y la profesora Josefina García. Finalmente, llega el momento de realizar un recorrido por los bosques del Parque Nacional Península de Paria, el cual haremos, por supuesto, en compañía de sus abnegados guardaparques, quienes día a día realizan labores de patrullaje con el fin de velar por la preservación de sus incontables recursos naturales. Dicho trabajo, arduo y peligroso, resulta indispensable para la efectiva protección del parque en contra de las diversas amenazas que se ciernen sobre él, por lo que se hace necesario destacar el empeño y dedicación que aportan diariamente los guardaparques. Y luego de un recorrido de aproximadamente unas dos horas, hemos llegado hasta este punto y a nuestros pies se encuentra uno de los cultivos típicos de la zona, el cual es una de las pocas frutas de cultivo que es cónsono, el cultivo del cacao es cónsono con la presencia del bosque porque requiere de la sombra de los grandes árboles para crecer adecuadamente. Y nosotros para tener un poquito de energía vamos a absorber un poquito de la edulcorada pulpa que recubre la semilla, de la cual se fabrica el famoso chocolate. Y conmigo está Gabriel. Bueno, ya aquí tenemos el punto de inicio, cuando ya cuadramos todo lo que es la información del teléfono, le damos una parte que llaman aquí salvar y él comienza a marcarlo, el satélite nos ubica y comienza ya la trayectoria del teléfono a captar todas las cosas que nosotros vamos a hacer dentro del parque. Nos acompaña Rojannis Rojas, que es miembro del Cuerpo de Guardaparques aquí en el Parque Nacional Paria. ¿Y qué te trajo o qué te inspiró para unirte al Cuerpo de Guardaparques? Bueno, desde muy pequeña siempre tuve el deseo y el anhelo de conocer nuestros alrededores, nuestro paisaje, pues. Y hoy en día formo parte de este grupo de guardaparques. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas, no solo de Macuro, sino también a todos los venezolanos, acerca del Parque Nacional Península de Paria? Bueno, que es necesario que cada uno se enfoque y tenga el deseo y el anhelo de conocer nuestras áreas verdes. Pues, nosotros aquí tenemos el privilegio y conformamos parte de esta área y es necesario que ellos tengan ese deseo de conocerlos, ¿no? Y formar parte, preservar y cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza y las especies que forman parte de ellas. Bueno, lo ha dicho una luchadora a diario aquí en el Parque Nacional Península de Paria, Rojas Agnis, o mejor conocida como Rojas, nos acaba de recordar siempre que conocer es proteger. Seguimos adelante. Durante el patrullaje, logramos constatar uno de los tantos desafíos que debe enfrentar la fauna silvestre. El hallazgo de una trampa artesanal, tendida por cazadores furtivos para la captura de pequeños mamíferos, nos recuerda que todavía queda mucho por hacer. Mira, Jack, mire, esta es una de las trampas que nosotros en los gualaparques tenemos que destruir. Gabriel, y como me habías explicado anteriormente, ustedes registran cada evento que se van encontrando en una aplicación en el celular que les permite llevar un recuento de una trampa, el avistamiento de fauna silvestre, un ilícito como este. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, sí, correcto. Los teléfonos que nos cedieron para el proyecto, ellos tienen una aplicación que se llama Smart, en la cual nosotros podemos registrar cualquier tipo de actividades, sea bien sea humana o actividades de la misma fauna, que ya se presenten en el parque. Entonces, nosotros simplemente entramos en la aplicación y comenzamos a buscar, se está manifestando en este momento como es la parte de la trampa. Aquí, mira, podemos ver. Tenemos tres opciones, que es la actividad humana, la vida silvestre o recursos, si encontramos recursos. Simplemente damos la opción allí y buscamos, vamos a buscar la opción de equipos o armas, porque son lo que más se asemeja a lo que estamos viendo. Entonces, mira, ahí están las distintas opciones, de cacería, cacería en área protegida, la trampa, le damos aquí salvar y el satélite nos ubica la posición en el parque. Una vez que este dato se obtiene en el teléfono, lo pasamos a una computadora y allá revisamos en qué zona y en qué parte específicamente fue donde lo encontramos. Ya la trampa ha sido destruida allá y lo hemos tenido confiscado. Lo que más nos conviene llevarnos son las guayas, porque son las que se utilizan para la cacería y las cuerdas con que usaron para el amarre de los palos que usaron para la fabricación de las plantas. Está confiscado, parte de los guardaparques. Esta trampa está confiscada por los guardaparques. Habiendo recorrido los diversos espacios del Parque Nacional Península de Paria, vuelvo a quedar maravillado ante el pasmoso espectáculo de nuestra vasta naturaleza salvaje, repleta de maravillas aún por explorar. Me marcho con el grato recuerdo de la cálida gente de Macuro y su existencia pacífica a orillas del mar. Me llevo también un gran respeto y admiración por sus dedicados guardaparques, que se esfuerzan diariamente para proteger sus tesoros agrestes, en los cuales prolíficas costas verdes se encuentran con las aguas del Caribe, creando un verdadero paraíso digno de ser conservado a lo largo del tiempo, para esta y también para las generaciones por venir. Los parques nacionales son bastiones para la conservación de la biodiversidad, y el Península de Paria está revestido de especial importancia, al ser cobijo de especies únicas para la zona. Las consabidas amenazas antrópicas se ciernen constantemente sobre él, de manera que queda de parte de todos y cada uno de nosotros el protegerlo para esta y futuras generaciones. Porque conocer es proteger. Soy Jack Rupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde. ¡Suscríbete al canal!